Super buena Super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más en el canal, pues aquí estamos en un día más de pesca y voy a estar pescando hoy con carnada viva y bueno, deséenme toda la suerte del mundo que podemos agarrar para ustedes empecemos a ver amigos bueno amigos, primera captura, una chernita, no pude grabar la picada, pero ahí está ahí está, hay algo ahí, vamos a ver, pareciera un robalito, sin un robalito es bueno, ahí se me fue, igual lo íbamos a soltar, ok sigamos a ver ahí está amigos, pareciera bueno esto amigos ah 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 ¡Suscríbete! Pues aquí hay muchas piedras Por eso es que estamos caminando así con él Miren este amigos Este debe tener Como unas 25 pulgadas Vamos a medirlo para ustedes Igual no creo que Llega la medida Pues como les dije 25 pulgadas Recuerden que la medida es entre 28 y 33 La temporada está abierta Pero este no llega Así que hay que soltarlo Súper bello Sí, vamos a ver con esta Ahí está Una chernita amigos Vamos a ver si la podemos lograr Bueno, una cubereta amigos Muy buena Pensando que era una chernita Es una cubereta Muy buena Miren eso Wow Súper buena Bueno, ahí está amigos Casi 15 pulgadas Pues recuerden que la medida Pues recuerden que la medida de esta Tiene que ser 10 pulgadas mínimo Y se pueden quedar Hasta con 5 Sigamos a ver amigos Sigamos a ver amigos Ahí está Otro robalo Ahí está Ahí está amigos Otro más Vamos a soltarlo Este también está muy chiquito Sigamos a ver Miren amigos Otra cubereta Sí, es una cubereta Sí, es una cubereta amigos Sacando nylon Muy buena esta también Vamos a medirla para ustedes Tiene 14 pulgadas Súper buena Sigamos a ver Ahí hay agua y bueno Vamos a ver Pura chernita Pura chernita ahora amigos Sigamos a ver Un chiquitín Miren amigos Pues solo de tirar Nada más amigos Vamos a soltarlo Ahí está amigos Ahí está amigos Pura chernita Pura chernita Yicitamos a ver Ahí está amigos Otro más Este debe tener como unas 23 pulgaditas Así que vamos a soltarlo también Este está algo chico Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video no piden de suscribirse y denme un like Aquí les voy a enseñar lo que he podido llevar para la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero amigos!